Y el signo de Sagitario. Sagitario, al tener la luna donde la tenemos, se le abren oportunidades de éxito y reconocimiento. Hoy puede ser el día donde tu familia te diga las cosas que estás haciendo bien. Maravilloso. Agradece. Hay que ser humilde para saber agradecer. Si te hacen un piropo, no digas, no, no es nada, no te preocupe. Acéptalo. Guarda silencio, aunque te dé vergüenza que te están haciendo un piropo, y trabaja la humildad de saber recibir un reconocimiento. Por estos días a Sagitario le va a llegar un dinerillo, un dinerillo importante. Invierten en algo que sea productivo, por Dios. Y si no sabes si eso que vas a hacer es productivo o no, consulta con gente que te pueda aclarar, pero solo invierte en lo que te sea productivo. Puede ser muy productivo salir de deudas, por ejemplo. Las deudas económicas te van a dar tranquilidad, pero las deudas del amor significa que vigilas que le has cumplido a las personas amadas aquello que le prometiste.